Esto es Rayados con Jorge Núñez y Señor Lápiz, en la Z. Cuando son las 12 del día, 4 minutos. Envío en directo desde la Mansión Z, en www.radioz.cl. Nos pueden escuchar en la app, en iOS, en Android. Nos pueden consumir... ¿Cómo consumir? Con iVox, también por YouTube, también por Facebook Live y saben que en el sitio web también. Como buen viernes, el plato de fondo de Sexafera, el Señor Lápiz. Buena, buena, buena. ¿Cómo están, cabros? Bienvenidos a un Rayados más día de viernes rico. Salió el seco de Lápiz porque al tiro... Sí, no, relajado. Y aparte, como he estado chantado esta semana, me parto hoy día recién. ¿Cómo están saliendo esos Shot Crew? ¿Tenía una alianza ahí con Falla? Fallita que está ahora en el Comic Con, para que lo vayan a ver. El Comic Con. Comic Con. Están saliendo bien buenos. Está ahí, es como una sociedad que tienen de artistas donde te hacía un live streaming, la gente te va comentando y tú vas dibujando. ¿Cómo es la temática libre? La temática básicamente la tira la gente. Va a juntarse a chuparnos. No, 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 también. Bueno, parte del tema artístico hay que tomarle. Claro que sí. Su piercing o alguna cosa. No, está saliendo bien, la gente va escribiendo y por eso se llama de Shot porque es muy rápido el tema de dibujar directamente al papel sin boceto o nada. Está bueno. Así que, bueno, Falla y yo somos los más rápidos de Chile. De este lado de la ribera. De este lado. Así que, no, todo bien, se nos viene de Shot en una parrilla, me dijeron. Claro que sí. Voy a hacer de la sede, porque a mi casa le dicen la sede. En la sede vamos a hacer un Shot Crew live streaming verde. Somos hartos, porque hay camarógrafos ahí. Ah, sí. Elu. Puta que lleguen golpeando con los play. Sí, no hay problema, pero llegamos a... Síganlo en arroba Shot Crew. Arroba Shot Crew. Crew. No Crew. No Crew. Crew nomás. Crew. Pelado. Así que... Es la onomatopeia. Sí, va bien eso, así que le vamos a seguir dando. Hoy día, día especial. Tenemos invitados de lujo, señores. Como siempre, bueno. Por favor, usted los invitó, usted los presenta, Mr. Pencil. Aquí tengo a los cabros, Felipe Toro. ¡Uhú! Silis Laza. Mira, aplauso. Felipe Toro, músico nacional. Claro que sí. Seco. ¿Cómo estás, hijo? Bien, bien. Feliz de la invitación, amigo. Muchas gracias porque nos cae en un momento muy especial con la banda y así que... Sí, pues para que sepan, este cabro tiene una banda que se llama El Cruce, ¿no? El Cruce, claro. Pero ganamos plata. No, claro. Lo pasamos bien. El Cruce es una institución... O sea, va a sonar más, pero es una institución de la música chilena. Ah, gracias. La escena del blues acá tiene súper buenas expositores, creo yo. Ajá. Y un amigo mío que es armonicista, me decía... Yo bueno, cachaba más con el blues gringo, me decía... Bueno, en Chile, lo bueno es que la llevan. Era un guante por botones. ¿Te acordáis de esa banda o no? Por botones. O sea, Víctor, bueno, un armonicista que es un seco. Ah, claro, claro. Víctor, sí, pues es amigo mío, Víctor Lastra. Es Víctor Lastra. Ah, sí. Diez años atrás, quince años atrás, me decían... Bueno, el que la lleva es el Cruce. Qué bacán. Bueno, nosotros estamos celebrando 20 años y vamos a hacer un show en el Club Chocolate, el 22 de junio. Bueno, Bellavista. En Bellavista. Y precisamente también tenemos invitados, gente que hace blues tanto en el norte como en el sur y que llevan una trayectoria más o menos como la nuestra. A ver, tírate un nombrecito. Me refiero a la rata bluesera en el sur, que son muy importantes, y en el norte los Magnolias, que son de Coquimbo, y que ambos son bandas que... Nosotros partimos en el 99, ellos partieron en el 2000, como al año siguiente, pero al igual que nosotros no han parado y han hecho carrera haciendo blues propio, digamos, y... Vamos a ver blues ahí de fondo. Así que va a estar bueno eso. Oye, ¿y hay bolichitos acá, así como que se dedican 100% a puro blues? Mira, lamentablemente el club de blues exclusivo que había, que era el Bar Gress, cerró hace un par de meses, pero se levantó de inmediato un colectivo llamado el Club de Blues Local, que es un colectivo itinerante que va usando algunos espacios y generando shows de blues distintos días de la semana, cosa que tú puedas igual tener cualquier día de la semana la posibilidad de ir a algún bar y que esté pasando algo relacionado con el blues. Entonces está re bueno eso, organizan jam sessions, ¿cachai? Las jams donde van a improvisar los músicos y están ocupando... Hay como boliches que están empezando esos escenarios para blueseros. Eso. Estoy ahí bien... ¿Cómo se llama? ¿Qué queda en Patio Bellavista? Bueno, es a lo mejor el backstage. El backstage. Pero ese es el show más internacional. Ya, ya. En cuanto a la escena nacional, se está moviendo, como te decía, de manera itinerante, entre el Quinto Cheers, que está ahí en el Parque Bustamante. Bueno. El Exit, que está ahí en la Plaza Camilo Mori, en Melvella. El Club de Jazz Corner, que está en el Parque Bustamante. Ah, Jazz Corner. Está haciendo los jueves de blues. Ahí está. Muy buena esa esquina. Así que, no, igual. ¿Has tocado ahí? Sí, yo toco como una vez al mes, todos los juegos. Ah, mira. Un jueves al mes toco ahí. Vacancito. ¿Has ido para allá? No, más de que... ¿Un cachayito? No, no me ubico yo mucho. Es que ahí, Barrieta Aria. Vos vais con los ojos vendados para allá. Sí. Qué rayados, cabros. Dice el gran Toro Blues en la casa. Qué grande la radio Z, dice Eduardo Tatamachín. Elisa dice, hola, hola. He visto en vivo a Sangre de Toro. No hacía el cruce. Buena música, hace el invitado. Y ahí después lo vamos a escuchar. Atrajo su herramienta de trabajo. José Luis dice, Felipe Toro en la casa. Tremendo el cruce. Muchas gracias. Ahí están prendiéndose con hashtag rayados. Oye, a propósito de hashtag, tenemos sorteo, ¿ah? Para que la gente se prenda y empieza a escribir y se lleve un Jagermeister para la casa. Eso es. Es un digestivo hermoso. Eso hay que tomárselo como a menos 5 grados. Menos 18. Menos 18. Ah, ya. Sí. Ah, se va para arriba. Sí, para arriba. Ultra para arriba. El favorito de Sildasa hay que decir. No, sí me dijo. Y llegó y dijo, oh, Jagermeister. Jagermeister. Lo reconozco inmediatamente. ¿Y usted cómo se lo toma? ¿Así directo? Unos cortitos es suficiente. Ya. ¿Viste? Sí. No, estilo corte. Aprendí la lección. Después de darme los dientes. Aprendí la lección. ¿Sí? Sí. Mira, qué bien. Qué profesional esta niña. ¿Sabes de lo que es bueno? Sí, por supuesto. Parte del rock and roll. Sildasa, cuéntanos un poco de, bueno, de tu arte, de la danza. Cuéntanos un poco también cómo lo vais relacionando con lo que hace Felipe. Ya, para mí comenzó desde que conocí a Felipe, porque él me mostró el blues, me enamoré del blues. Y desde ahí que comencé a bailar este estilo. Y parte con burlesque. El burlesque es un estilo que nació en los años 50 en Estados Unidos y que es con música en vivo, es con blues, es con música rica, digamos, y muy sensual. Pero bien coqueta. Es un baile que no es de pareja el burlesque. No, para nada. Es como una presentación personal. Es como las mujeres en esa época intentaban como burlarse, una sátira de ser atrevida, de ser sexy, de jugar con su sexualidad también. Y últimamente se está haciendo más conocido. Entonces hay más lugares donde se están, qué sé yo, mostrando este arte. Y yo me sumé a esto hace unos años atrás y ahora me dedico a esto. Me encanta. Es lo que hace un poco Lalita Bontís. Claro. Básicamente, ¿no? Hay un ejemplo. Lita Bontís, un gran ejemplo. Ella sí, pues, sensual, harta lencería, harto erotismo. Se juega, claro, se juega mucho con el erotismo, con la sensualidad. Hacete esa. Oye, esas son coreografías. El otro día vi en un restaurante peruano que está en Manuel Montt que se tiraron una sesión de burlesque. ¿Y? ¿Cómo que hasta...? No, no, yo pasé, había el cartel nomás, pues. Si no entré, no entré, pero decían... Ah, no quisiste entrar. No, no, porque era otro día. No, no, porque... ¿Ves? Se van abriendo espacios. Es muy lindo. Se están abriendo espacios. Así como se abre el blues, que son lugares bien específicos, bien de nicho, están entrando las burlesqueras. Sí, qué bacán. Qué bueno. Lo encuentro muy, muy bacán. Porque es erótico, básicamente. El arte es la sensualidad, o sea, hay que jugar un poco con despendencia de prendas. Con mucha elegancia, harto brillo, plumas. Qué bonito. Sí, es muy bonito. Me encanta a mí. Oye, y también han abierto un montón de... Que hacen clases de... ¿Cómo se llama? ¿Pole dance? ¿Pole dance también? Una disciplina prima de... Me dedico a eso, a pole dance. También comencé a tomar clases de pol y de burlesque. Y ahora esta unión se llama polesque. Ya. Ah, mira. Pero que... Para que sepan ustedes. ¿Que tú la fuiste combinando o es una disciplina que existe? No, es una disciplina que existe, que hay competencia, es internacional esto. ¿Cómo aprende una? Sí, sí, sí. Impresionante. Impresionante. ¡Bulesque! Oye, ¿y ustedes se funcionan en este espectáculo? Claro. Lo que pasa es que yo hace como seis años atrás, junto con Melanie Rossell y Martí Catís, que son dos de las principales precursoras de estas artes, inventamos el show Bluesesque. ¿Cachai? Bueno. Obviamente tenía Blues en vivo y show de burlesque y pole dance. Y dentro de ese show, obviamente el elenco va variando y todo, hasta que la SIL también se unió hace ya como cuatro años atrás, tres años atrás. Y hoy día tenemos un elenco así totalmente de lujo. O sea, tenemos a los mejores exponentes del pole dance nacional. Bueno. Tenemos a la Rusia, a la Julia Snopová. ¿Cuál es la que fue tan del julio? ¿Quién era? Cuando estábamos donde julio eran unas chicas que hacen, digamos... Pero no es del elenco. No, no, no. No son de Rusia. Ellas hacen burlesque por su cuenta. Y ahí nos unimos, improvisamos algo, ¿cachai? Ahí hay como un diálogo entre bailarina y guitarrista, me imagino. Donde tenés que jugar con los ritmos. Sí, con la batería, cuando una se vuelve loca, la batería te acompaña, o la guitarra solo bailando. Pero esa es mi pregunta. ¿Se ensaya o es freestyle? O es un jam session así de improvisación. Pero es una música que uno la ha escuchado tantas veces, tantas veces, lo he bailado miles de veces, esa canción, que cuando la bailo en el momento que está frente a un público, uno le pone intensidad, uno va improvisando, pero es una música que uno ya la lleva en la sangre. Seguro. Buenísimo. Y vi a Cachai, más o menos, aquí están armándose para ir al remate, entonces voy cerrando las figuras, buenísimo. Acá la gente vuelta loca. Nah, el cruce, y me ponen con signo exclamación. Maravilloso, dice, mucho cariño al bajista, al negro, Silva, alisté, toquen la chinita. La gente prende al conoce, muy bien, muy bien. Toquen la chinita y yo, dice. Ah, mira. Hernán dice, grande el cruce, viejo pedazo de banda de blues, llegaré a mi casa después de la pega a poner el cruce a todo dar con su jack. Maravilloso. Así se llama. También el panorama es, muy buen panorama. Igual el jack va de la mano con el blues. Claro que sí. Hay que decir, si usted me lo dice, yo le voy a ir escuchando blues con un jack. Va, perdón. Jack Dano. Piratón dice, ya era hora con buen soldado, escuchando rayado, siempre sorprendiendo, señor lápiz, saludos. Sí, pues tengo un padre, lo conocí al puro cuete, porque me llamó para diseñarle un tatuaje. Cachai, claro. Y ya está, lo tiene, lo tiene, lo tiene. El señor lápiz lo llevo aquí. Este Juan tenía una hueá muy fea. No, 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 no. Claro, no, no. Más rato, más rato lo mostraba. Es una canción como del colegio. La encontré en el callejón. ¿Pero de quién es? ¿De quién? No sé. No, ese es un rifuelto clásico del blues. Claro. Que ha sido utilizado. El otro día vi en Netflix, hay cachado ese documental del bluesero. De Bello Johnson. De Robert Johnson. Buena la cabeza. Bueno, el nombre de la banda tiene que ver con esa leyenda. Ah, porque está el cruce, justamente. Exactamente. Donde hizo el pacto con el diablo. De Ghost Rods. El cruce. Me estoy hueleando. Por eso no llevamos el cruce. ¿Viste? Pero está el Karate Kid. La próxima parrilla era así. No, usted, no sabe por qué se llama el cruce. ¿Dónde está el Karate Kid salvando al viejo? Sí, claro. Y sale Steve Bates tocando la guitarra. Sí, claro. Que es el representante del diablo. Oh, es la hueá. Muy buena. El documental es la raja, ¿ah? Tienen que verlo. Bueno, igual el Karate Kid. ¿Lo vieron? La guitarra increíble. Ahora es rara la hueá, porque se fue y volvió seco. Sí, pues el tipo como que ya era un tipo que tocaba como correctamente, pero después se hizo como un autoexilio, me parece. Tocaba mal, en realidad. Se fue un año. Se fue un año. De hecho, lo sacaban de los escenarios, bájate, weón. Sí. Y lo echaban. Y claro, desapareció unos meses y volvió como con otra pinta, con una guitarra nueva y tocando como un radio. Esco Patás. Esco Patás. Sí, el misterio. Tiene, claro, no tiene mucha publicación, pero para los dioses del blues. Él es su principal referente. Entonces, ¿qué hay loco con limón? Creo que hizo un solo disco. Hizo 29 canciones. En realidad, ni siquiera hizo un disco. Porque fue grabando canciones sueltas y solo hay 29 registros de él y dos fotos. Sí, hay dos fotos. Así no se sabe más del loco. Ahí está la parte de la película que se presentaba en el diálogo. Ah, yo no sabía que existía esta película. Sí, Karate Kid. Yo también. ¿Pegó una pata en los higos ahí? No. ¿El salto de la gaviota? El salto de la gaviota. Hay una escena muy buena porque lo tomas como de abajo. Mira, fíjate, hay una escena que lo tomas como de abajo. Ahí está el joven Karate Kid tratando de salvar al bluesero que hizo el pacto con el diablo. ¿Ya? ¿De dónde? Y ahí el diablo le dice, compadre, tírate contra Steve Bay. Bueno, era Steve Bay ese bluesero. Claro, es Willy Brown, el amigo de Roger Johnson. Está vivo. Está vivo. Y el que gana esta pelea se queda con el alma, supuestamente. Oye, esta no la vi nunca esta película. Bueno, bueno. ¿Qué año es la wea? No, noventa. Noventa y cuatro. Algo así. Ese es el diablo. Tiene cara de diablo ese hueón. Mira qué hueá es Steve. El rey de Sly de Rasmagyov. Son cajones. Y están como en un granero. Duelo de guitarra ahí, mira ahí. Qué bacán saber tocar guitarra. Un cara tomas completamente de la cara de la otra. Claro, claro. Igual que el pianista de Polanski, las puras manos. Ay, se pone más caliente la cosa. ¿Ah, sí? Se pone caliente después. Ah, por eso censuraste la wea. No, no, no. De calor. Ah, ya, ya. Ah, yo pensé que se ponía acuático. ¿Por qué no de repente hacemos algo? Algo en directo. Sáquese la... De la mansión Z para el mundo. Sí, para que la gente prenda también. Y este también hizo un pacto con el diálogo. ¿Era él? ¿Sí? ¿Usted? Sí. ¿Era? La gente vuelta loca ahí con el gran toro en la casa. Vamos a hacer algo muy choro. ¿Hay que cablear algo o nos vamos así a...? A capelirrope. ¿Está sonando? Mejor a capelir. A capelir no más. Si es electro, tengo cable. No, pero aquí se logra. Tiramos al micrófono y aquí vamos a escuchar blues de verdad. ¿Y la Sil va a acompañar o no? ¿Ustedes quieren que vaya? Yo a Dios feliz. ¿Tú? Niño suplente. ¿No? ¿Estás esperando aquí? Había público para eso. Sí, podía ir para ahí. Trajimos hasta camarógrafo internacional. Sí, lo que pasa es que yo tengo vestuario, pero tendría que ir a cambiar. Ah. Sí, pero ahí hay un baño, no hay problema. Claro que sí. Mientras yo toco otro tema y... Perfecto. Alístese nomás porque la gente va a prenderte. Vamos a ir con un capítulo que de verdad va a ser de... Precureco. Un día una chinita a mi casa fue a parar. Llevaba su vestido rojo y dos lágrimas de sal. Le dije, ¿por qué lloras? Me dijo, por un viejo amor. Que un día de verano me dejó sobre una flor. Yo me saqué el sombrero y la invito a pasar. Bebimos unos tragos con amíbal de rosal. Después de un largo rato logré hacerla sonreír. Y la llevé del brazo a volar por el jardín. Hablamos de nosotros, de la vida y del amor. De su novio, el gusano que le rompió el corazón. Le dije, solo soy un grillo. No tengo mucho que ofrecer. Pero mi corazón es tuyo si mañana te vuelvo a ver. Su cara se llenó de risa y apresuró una despedida. Yo me quedé solo pensando en lo linda que se veía. Al otro día al desayuno sobre una hojita me senté. Y cuando vi que se acercaba de la chinita me enamoré. Desde ese día la chinita me eligió a mí. Y yo me he preocupado de hacerla muy feliz. Cada noche sobre un hongo nos sentamos a cantar. Hasta que los demás bichos nos mandan a callar. Y más tarde cuando nos vamos a acostar. Su vestido rojo queda tirado en cualquier lugar. Esta chinita ha hecho de mi vida una fiesta. Sigo siendo un grillo pobre. Pero más feliz que la creyesta. Y más tarde cuando nos vamos a acostar. La verdad es que yo le escribí una inspiración con una patita como en Mazapán igual. Mira. Cáchate para donde se va. Sí, claro. Mazapán de alguna manera desde chico tuvo una influencia musical. Todas ellas eran profesoras de música. Sí, pues. Claro. Y había buenas canciones. Por ejemplo estaba el ratón que era directamente un blues con un solo de saxo y todo. Yo no me acuerdo. Ah, tú estás trabajando en el 7 vos. ¡Grito, grito! ¡Grito, grito! Claro, vos estás ahí en la competencia. Sí, vos. ¡Habla de mí! ¡Habla de mí! Con pistola en el pecho. No, pero eso es lo que mira. Y en mi casa entró un ratón y eso causó una gran conmoción. Mi hermana Patricia dio la noticia. Veo su cola. ¡Ay, qué delicia! Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido. Pobre ratón, ¿dónde te has metido? Pobre ratón, ¿dónde te has metido en esta casa no eres bienvenido. ¡Cacha! ¡No, dale! ¿Mazapán? Un clásico de mazapán. Es una bandera, mi hermano chico, que va a estallar en llante cuando lo vea. ¿La versión es así, tal cual? Es parecida. No, se la jugó. ¿La elevó a otro nivel esto? Uy, qué puta, me perdí esa hueá en mazapán. No, se puede. ¿Cómo me ha perdido esa hueá? Tiene una intro, exacto. Sí, porque yo siempre veía a las minas con los palitos. No, es más comedido, el otro más me... Palito y pandero, güey. Esa es la versión original de la isla, mira. Sí, eres güey. Ah, pero igual es blusera, güey. Pasado mucho. Tiene ese saxo, güey. Ahí las tías de mazapán le ponían igual su... Yo creo que sí. Su garrafazo, güey. ¿Para inspirarse? Claro que sí. No, puro palito ahí. No era nada con un quick de chocolate. Y eso causó una gran conmoción. Ah, pero igual le pusiste estilo. Sí, no. La tiró con freno pasado, güey. Esa voz traposa, güey. Esa voz traposa. Un poco de distorsión, güey. La caracola dice, buenas, saludos, J. Nolascano, Mano Rodríguez, un tremendo abrazo. Felipe, año que lo sigo y acompaño en la multitud. Cariños, besos y abrazos. Son 20 años ya, güey. No deja de ser. Pablo Salvador dice, Blue Brothers es una... Mis películas favoritas por historia y soundtrack. John Bellucci y Dan Aykroyd. Buenísimas películas. Cracks, Aretha Franklin, John Lee Hooker, Ray Charles, Capa Calloway. John Bellucci es uno de los mejores comediantes de la historia. Ya están en el cielo. Qué grosso. Oye, sí. Buenas. Oye, gracias. Bueno, reiterarle la invitación a todos los que están escuchando. ¿Dónde? El chocolate, 22 de junio, 20 años del cruce. La entrada está por sistema Passlane. Las pueden conseguir a cuatro lucas por venta. O sea, qué más barato. Claro. Y les prometé un show de larga duración. Son más de 25 temas. Hay invitados increíbles. Buenísimo. Ahí uno se puede servir con algo. Sí, claro. Es un club especial para la buena. ¿Cuánta gente entra ahí? Igual es como cuatro o seis. ¿Mil? Sí. Yo pensé que era más chiquitito. Unos niveles para que todo el mundo vea bien. Así que lo elegimos precisamente para que no se quede nadie afuera. ¿Cuál era la fecha? Disculpe. 22 de junio. 22 de junio. Ah, estamos en la que más. Estamos en dos semanas más. Oye, ¿vamos? ¿Vamos aquí? ¿Vamos aquí? ¿Vamos aquí? ¿Vamos aquí? ¿Vamos aquí? Nos tomamos una piscina y nos vamos para allá. Claro que sí. Oye, qué espectacular. Es buena la canción del ratón. América Paz. Es una versión igual, dice Elizabeth. América Paz también, amiga nuestra. Tocó con nosotros. ¿También blusera? Ella toca de todo. Es una bajista increíble. Se la recomiendo también. Búsquela. Y tiene su trabajo solista bien funky. Así muy bien tirada a onda disco. Funky. Hay como un festival de repente donde se junta mucha banda blusera al aire libre, ¿no? Hay varios ahora. Hay varios. Y yo te diría que el más bacán de todos. ¿Bloodstock? No. ¿Algo como Bustock? Pero que se hace como en teno para adentro, ¿no? No, no. Ese es un festival que es más abierto. Ah, ya. De distintas cosas. Pero, por ejemplo, un festival de blues blues increíble que hay todos los veranos allá un tiempo, el de Lago Ranco. Mira. El Lago Ranco hace un festival de blues que es el más austral del mundo y que ya están llevando gente de Argentina, de Perú, de otros lados. Eso lo hacen en veranito, supongo. Al febrero. Al topituquito que llega con lancha. A verlo. No, no creáis. Es como realmente más para el pueblo porque además es una fiesta de la cerveza alrededor de... Ahí está. Todo regalos. Se va bien para mochilero. Es como que se hace... Ah, ya. Es algo con ondita. Sí, sí, sí. Yo lo recomiendo ese festival, así que... El blues es un estilo de música... Bueno, entra de la obviedad, pero sí, en el blues no existe el rock y tiene una destreza especial y esa destreza tiene que ir con el feeling, ¿cierto? Claro, de alguna forma más que destreza es sentirlo y a partir de escucharlo mucho, yo creo. O sea, igual a mí, yo te soy honesto, a mí todavía me da un poco de pudor así como tocar esta música sin nunca haber ido, por ejemplo, a Mississippi a tocar con un negro, yo todavía no conozco. No ha ido eso, no ha ido eso. No, ¿cachai? Algo pendiente que tengo. Igual deja patar este, yo creo. Pero si algo he hecho es escuchar, escuchar, escuchar y ver videos. ¿Qué pasó? Agarro de espacio porque ya está listo, no quiero ir todavía. A ver, ¿cómo? Nos ganamos. Sí, pero para terminar la idea, cuéntame cómo te topaste con el blues, cómo lo encontraste. Ah, bueno, yo empecé escuchando Mazapan. No, pero me gustaba mucho el swing, me gustaba mucho el Dixiel, el jazz así como más, Beto Miguel y Ponte Utero. Eso es aún más de nicho y más al extremo. Pero eso fue el primero, el primer sonido como negroide que... Pero de cabro chico, entonces, te llamó la atención la web. Con los mononimados. Claro, eso es con banjo, ¿no? Con banjo, con trabajo, harto piano, tarinete, esas cosas. Y ahí viene la banda de Dixiel que era una palangana, una palangana así como para jugar ropa. Sí, el washboard, tal cual. Y tiran un palo para arriba y una sola soca. Y ahí tocan, ahí tocan. Sí, sí, sí. Qué bacán. Sí, tenés que... Son música prima, me parece, ¿no? Claro, porque al final es música hecha desde la precariedad y entonces con pura onda. Sí, pues, era de esclavo la weá. Sí, güey. Bueno, sí, pues, tal cual. Los algodoneros. Con instrumentos de hechizo. Después del gospel. Entonces al final, claro. Después del gospel. Después de la jornada de la cosecha de azúcar. Y algodón. Claro. Después del gospel se transforma esto cuando empieza nada. Algodón de azúcar. Acúa la cuestión. Algodón de azúcar. Claro. Ahí va. Oye, eh... ¿Está lista? ¿Cómo es que se llama? Muy bien. Sí. Que está ahí. Ya, pues, no sé... Esperando que nosotros le digamos cuándo. Oye, la gente que esté atenta, porque ahora sí que esta cuestión prende, ¿eh? If you're looking for trouble, you came to right place. Vamos entonces. The gypsy woman told my mother, before I was born, you got a boat shot coming, gonna be a son of a gun, it's gonna make pretty women, jump and shout, then the world won't know what it's all about, cause you know I'm here. I'm the Uchi Koochee man. Everybody knows I'm here. Everybody knows I'm here. I'm here. I'm here. I got the Uchi Koochee man. I got the Uchi Koochee man. Sincronización Andrea Oroz 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 Jueves y sábados a las 10 de la noche en Casino Enjoy Santiago que queda en Los Andes Sí, 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 lo conozco, lamentablemente lo conozco El show se llama Boom y tiene una variedad de espectáculo, tiene magia, tiene un transformista, tiene bailarines, tiene actores, acróatas, circenses, estilo cabaret ¿Y solo en Los Andes o van a ir rotando? Es una temporada de tres meses que comienza en Santiago, pero la idea es que nos podamos ir de gira a otros en Joy de regiones Claro que sí Claro que sí, sí, pues ahí la invitación en Joy que se prende El coque Santana, el animador El coque Santana, el actor, el actor, el protagonista es Antonella Ríos, ella es la estrella de... Aparte tiene toda la onda Claro, sí, ella es la protagonista del espectáculo Pero tú te robáis el espectáculo, me imagino Oye, sí, claro Mira, se ríe sola, se ríe ¡Ájale! Es que algunos corazones he conquistado por ahí ¿Qué cambio de look este weón? Sí, es que Camus viene... Paul Walker, ¿cómo se llama ese weón? Rápido de fútbol Una alpargata al lado de este Ay, el 8 Pide en tu cara ¿Viene con café o...? Loco, gati, cagaste Con este otro al lado Ya nadie más te va a mirar Recuerden que estamos enrayados Y ahora sí que tenés... Estos cabros son fans del burletque Del buen blues Sí Estamos aquí, pero... Estamos con Felipe Toro, guitarrista, el cruce Estamos con la silta Se perdieron, viejo Un momento extraordinario Igual después se podría tirar otro bailecito José Luis dice Buena weón, capo, Felipe Danilo dice Nunca lo había puesto en pantalla completa No escuchaba ahora el vivito Esto funciona muy bien Que se ve y otro dancing la miga, dice Eduardo dice Como que me dio calor Nelson, te mandan saludos a vos, Pencil Oh, por Dios, valió la espera Dice Cristian Rorro ¿Viste, weón? No, sí Se prendió la gente Oiga, ¿ustedes tienen Instagram Para que lo siga la gente? ¿Usted también? Sí, por supuesto Para que lo mencionen aquí Y lo veamos también, pues Claro que sí Y aquí estamos ahí Los hombres más rápidos del planeta Supongo que quieren ver el de Sil primero Partamos contigo, primero Partamos contigo Con Y, Sil Daza con Z Escafadora foto Ahí estaba viendo Esa polera te la voy a tener que cambiar Mira el pulso, niño suplente Qué más tiritón que la creta Salió a patrullar, niño suplente Mira Full HD, Full HD Claro que sí S, Y, L, D, A, Z, A Y ahí sale todo su... Su página de trabajo, digamos Sí Ahí está Acá Javier pone En una alfombra mágica Eran invisibles O La cuncuna sobre un hongo vivía La señora de Mazapana Puro hongo alucinógeno No, esa señora ya te digo Les ponía Algo había ahí La chupilca La magia Mira, distinto escenario Qué bonito Ahí está lo de Enjoy Para el pole dance tenés que estar Bueno, de hecho lo está Hay una forma física privilegiada Porque es súper demandante Entrenar Eso nos faltó aquí un fierro Ahí, ahí, ojo Con lámpara y todo para abajo Un pole Ese me gusta ese personaje Es bien pin-up Sí, pin-up Sí Y con música de rockabilly Me gustaba Es como una militar No, me imagino Como una zapata de Panam Ah, de antigua Pero Lo puede quedar a la imaginación Eso es en el Enjoy, ¿no? Sí Enjoy Disfruta Oye, güey, honesto Pero no tiene Ah, el pole No va conectado al techo Es una plataforma Es una plataforma Súper sólida abajo Y no se tira Súper difícil Se mueve Pero no se cae Ya ¿Y eso tiene maña O 100% fuerza? Es que Es fuerza Es fuerza Pero tiene su magia también Porque uno se pone una crema Que es adherente Entonces queda ahí Bien pegada ¿Hay tratado de hacer eso? No, pero he visto las consecuencias Del pole dance Y son los moretones Ah, sí Eso es al principio Después con el tiempo Ya no están todos Yo salí con una señorita Una vez que hacía Cuenta Sí, y entrás a la casa Y estás lleno de fierro ¿En serio? Estoy en cana ¿Era súper en cana? ¿Mi casa es esa? Sí Sí Con hartas luces también Se queda en el sillón Ahí nomás Y listo Paraná Eh, parte principal del carrete Sí, el carrete Todo se sube en el caño En algún momento A ti Todos los carretes también te vienen Saca la guitarra Dice Tremendo Mira El hombre La gente Se prendió Es que quiere ver más Ya ¿Quieren más? Sí, sobre todo los cabros De la Se ve El público estaba Aparte que vieron la botella El concurso del día de hoy Oye, el concurso del día de hoy Jager Meister ¿Cómo tiene que escribir? Quiero Jager Meister Y se lo lleva Se lo lleva puesto Jager Meister Y se la toma En el camino Para mojarse Por Atroden Por Twitter Perrito Por Twitter No más puta Yo tampoco Por Messenger Por Messenger No Instagram Lo hace también Instagram lo hace Ya Cuando quiera Niño Es todo suyo Ya Ahora sí que se prende Nuevamente Nuevamente Dejando patada En la danza Y Felipe Toro La guitarra Llegó el momento Que tanto esperé De convertir tu cuerpo En mi segunda piel Acariciar tus senos Con firme suavidad Y saborear tu sexo Hasta la saciedad No descansar No descansaré Hasta que tus ojos Pierdan su color No descansaré Hasta que tu rostro Sea solo rubor Te voy a dar lo mejor Mejor de mí Voy a entrar en ti Voy a entrar en ti Mi sangre ya palpita Explora tu interior Somos mezcla perfecta De saliva De saliva y sudor Termino Y luego de un respiro Empiezo de nuevo Besando tu ombligo Voy a entrar en ti Voy a entrar en ti Voy a entrar en ti La guitarra, los felicito Lo que hacen de gran dupla El tándem que arman es extraordinario Buenísimo, buen ¿Qué les parece, cabrón? El público quedó mudo ¿Cómo quedaron? ¿Entienden lo que les decía? Que es música que conozco Y que la llevo en la sangre Pero es improvisado a la vez Sí, se nota que... No, maravilloso Maravilloso Porque tiene técnica Pero también hay un flow Yo quiero un filósofo griego Sí Ah, no, nada Ah, no, nada Se podría pegar un... ¿Te imaginas? Esto acabó Su blues Está Felipe Gatica Y Camu Que más ratito parten con Falla Time También más prendido Vienen con una cantante española Ah, sí García Primer nivel Que viene con todo Primer corte Más encima Acá suspender la reunión en lápiz Voy llamando para no ir a la reunión Cristian Rorro dice Pucha que es bello el cuerpo femenino Tratado con fineza y decencia Exacto Y ahí se manda un comentario De estas feminazis Que nos quieren privar De este placer visual Es inconcebible Sí, acuático Piratón Mandando ahí Capturas de imagen Está buenísimo ¿Cuál era? Oye, a propósito de eso Tal vez sea bueno comentar Que el burlesque Es en esencia Una disciplina feminista Feminista total Entonces también Es importante que sepan Que nuestro show del blues Es que no es pensado para hombres No es un café con pierna El minuto feliz No es eso Es al contrario Es realmente una puesta en escena Que invita a las mujeres A justamente empoderarse A sacudirse de los estereotipos De género Total Atreverse a hacer cosas Que se supone que no están bien Y así que Ojo Apropiarse del lugar De la escena De su cuerpo Del ambiente Y que no importa el físico Para nada En la escena del burlesque Se ven bailarinas Con todo tipo de forma De su cuerpo Tamaños Colores Eso no importa Cualquiera puede bailar Marísimo Si te atreves a ser sensual Puedes hacerlo Eso es sensualidad Que eso es fenomenal Sí ¿Están pedidos un baila A ti? Yo creo que sí ¿Tú crees que sí? No se acuerda Es que no me acuerdo Que recuerda Pero yo creo que lo más probable Que sí Bototo dice No es una azafata La del video Es la azafata Que todos tenemos En la cabeza Ah Ahí está La fantasía La fantasía Yo dije Sí, estaba bonito El traje Señor caballero dice ¿Cuál era el Instagram De la amiga bailarina? Está en el quehacé Mira ahí está Ahí está puesto Mira Silda Sasa Y el del cruce Es el guión bajo cruce El guión bajo cruce Si lo quieren poner ahí Sí Y mi papá me dijo Toda la vida Que no me dedicara Al mundo musical Y el espectáculo Viejo de mierda No, tiene perdido Por su culpa Claro, hay que tocar Blues y pues bueno Nunca es tarde Nunca es tarde Hay que tener aguante Hay que tener aguante Son 20 años Un poco duro Pero no es una chiste Ustedes Felipe Siguen ensayando Como si fuese Ustedes ya El manejo que tienen Entre la banda La dejan chiquitita Ahí pichangueando Pero tienen un régimen De verse Las caras Ensayar No, total O sea En la música Algo que tú nunca Tenís que dejar de hacer Es tocar Y estudiar Y ensayar Que en el fondo Es como los deportistas No pueden dejar de entrenar Porque si no Uno se sale Se pierde de forma Como el lápiz Que nunca para dibujar Exactamente Y en una banda Es primordial Porque son varias personas Que tenemos que estar En una sintonía Y para eso Claro Nos juntamos al menos Dos veces a la semana Y no solo tocar También tenemos una relación Muy de familia Ya como de juntarnos Almorzados Son 20 años Claro, claro Sí, perdón No, no, no Una pregunta Porque yo soy súper bueno Para escuchar De todo tipo de música Entonces te quería preguntar Alguna banda de blues Pero nueva Que tú escuches Que venga en el camino Claro, me estoy recomendando mucho A Fantastic Negrito No sé si lo han escuchado ¿Y de dónde son? Hace poco Son de Estados Unidos ¿Estados Unidos? Pero hay un guitarrista Que es chileno Está metido en la banda Ah, sí Sí, bien interesante ese dato Porque un cabrón Que tocaba en el Bar Gress Con los otros Y se fue a Los Ángeles Y está ahora la banda El Fantastic Negrito Se ganaron un Grammy Sí, bueno Ah, es Picando arriba, arriba Mira Y eso está muy, muy bueno Como blues rock Así del siglo XXI Le vamos a poner oreja Entonces Claro, porque inevitable Para gente que no tiene Gran dominio de la escena Ir a Y revisitar Los viejos Capos de Eric Clapton No, Albert King Tienen que escuchar Albert King Si quieren escuchar blues Si quieren escuchar blues Vienen por Spotify Pongan Albert King Aleatorio Ajá Y ahí empieza todo Alucinante Sí, ahí está Digamos Un lenguaje Que permeó Todos los que vinieron después Y Y además Uno lo disfruta mucho Ese tipo de blues Porque está como En distintos Rítmicas ¿Cachai? Está el slow blues Está el más funky Está el más chafo Está el más rock and roll Más country Más chafo es como más Ahí es Sale ahí Sale ahí No, chafo es como Un ritmo saltadito A mí me gusta el detalle ¿Y el foxtrot cuál es? Foxtrot es Es más Es más de la época del jazz ¿Cachai? Ah, no ¿Cachai? Ese tema de De los tres Ah, ya Eso es foxtrot Es foxtrot Como la chinita Que toqué Claro Eso está un poco más cercano ¿Bordo no traje La armónica? Pero el chafo es como Esa me gusta a mí Es el chafo, ¿cachai? Ah Entre boogie Y rock and roll Al medio Tengo que contarles Una novedad Es que esto es verdad Es que después de mucho tiempo Me voy a estar Te demorar a mí Es una moneda ¿El sol? Claro ¿Tocaste el mundo? O el público ¿Va a sacar la armónica? Se prendió, se prendió ¿Va a sacar la armónica este huevo? Esto se puso bueno ¿Va a sacar la herramienta? ¡Ándate, cabrito! Tirando salidas como locos Pero tu armonía es como sorprende No, tení que tocar el sol Ah, pero se tocaba ahora Esta hueá se prendió Con chimimare No, tení que tocarse ¿Va a sacar la armónica? No, tení que ir No, tení que ir ¿Va a sacar la armónica? ¿Va a sacar la armónica? ¡Gracias por ver el video! ¡Qué buen momento, Eduardo! ¡La sacaste! ¡Picando arriba! ¡Mira, Guatón Fantasma ahí sumándose! ¡La puede usar! ¡Es más que un rostro lindo este güey! ¡Claro que sí! ¡Más que un rostro bonito! ¡Muy bien! ¡Esa la vamos a ver! ¡Yo tampoco! ¡Cocina! ¿Qué más? ¿Cocina también? ¡Claro que sí! ¡Currículum vital completo! Voy por el grande Guatón Fantasma. Tenía una banda, pero más picado al funk. ¡Ah! ¡Es músico este güey! ¡No, para el piano! ¡La lleva y la trae! ¿Debería tener un pianista en La Toplera? ¿No era ahí pianista en La Toplera? Sí, sí. Pero tocaba un par de blues. Se llamaba La Toplera ese grupo, del año 90. ¡Ah, me suena, me suena! 95, 97, tocamos en La Batuta. ¡Ah, tiene una historia pasada! ¡Sí, sí! ¡Estamos con un ídolo! ¿Qué le pareció? No es solamente un DJ de los mejores. No solo pincha discos, sino que también le pone. ¡Claro que sí! Hablando de música, me ponen acá y... Mira esto, me ponen Cillian Murphy once gave David Bowie as iconic Peaky Blinded, Flat Cap. ¡Ah, mira! ¿Qué? Ahí como una ondita media Peaky Blinded. No, ¿cuál es el look? ¿Cuál es como el... Cuando tú cerras el ojo y veía... Y estáis con blues. ¿Cuál es como la... La iconografía que tenías? ¿Pero tú decís de músicos? No. ¿O como un ambiente que me imagino? La ondita, la ondita, no sé. Porque es como una... ¿Es una cultura más que música? Sí, claro. Mira, o sea, de partidas de noche con una chela helada o un whisky, como tú dices ahí. O sea, y no puede estar ausente como esa cultura de la bohemia. ¿Alguna indumentaria? No, es que mira, tú tenés que pensar que el blues es como la música de los perdedores, ¿cachai? Como de los que lo pasan mal, de los que les fue mal en el amor, de los que la chica los dejó. Y que además tenés un trabajo duro y además tu vida es como un poco difícil. Entonces llega ese momento de la noche que es para ti solo ir a la cantina, tomarte tu trago favorito y escuchar tu música, relajarte y olvidarte de todas esas hueas un poco. Esa es como la lógica. Por eso muchos hablan de que el blues es sanador, porque en el fondo es como... Te acompaña como en esos momentos de melancolía y como que te trata... Es como un bálsamo para ese tipo de cosas, ¿cachai? Total. Entonces siempre el ambiente es como así, como con humo, como luz roja. Qué bacán que lo trabajen en nuestra lengua, porque claro, el blues siempre uno lo va entendiendo incluso con un acento sureño casi, ¿cachai? Siempre angloparlante, pero ustedes lo trabajan en su lengua. Sí. Tiene un valor adicional me parece, ¿no? Claro, en realidad fue lo que siempre nos planteamos desde el principio, pero muy influenciados por Méfilo Lucera y por el blues argentino. Buena. O sea, eso igual nosotros siempre lo vamos a reconocer porque fue nuestro primer ejemplo de cómo hacer blues en español y que suene bien y que tenga identidad y que hable del barrio, que hable de tus calles, que hable de tus cosas en tu jerga. De hecho, nosotros, las primeras canciones tenían mucha jerga chilena también. Hablábamos mucho de los chaqueteros, del aquí, del cachai, no sé. Después lo fuimos siendo un poco más neutro, pero siempre nos interesó hacer en español contar nuestra historia. Igual ahora en el disco nuevo que vamos a sacar este año nos atrevimos a hacer por primera vez un blues en inglés. Y eso es un poco la lógica que tenemos la ambición de irnos un poco de Chile, de salir de las fronteras y instalarlo en los festivales de blues internacionales que son muchísimos en todo el mundo. ¿Argentina no ha ido donde la escena de blues es gigante? Sí, claro, hemos ido. Pero fíjate que hoy día no es más grande que la nuestra. O sea, en Argentina hace ya 20, 25 años que el rock and roll se detuvo, ¿cachai? Y hoy día los argentinos... En Argentina están en otra hora y están sacando pop y están sacando otros cuatro tipos de productos y esta es la escena... En los 90 eran de 20, sí. Exactamente. Yo me acuerdo en Argentina en el año 93, 92 era puro blues y rock and roll. Iban todos los negros y iban a tocar a Argentina por el tema del cambio que tenían con el dólar. Entonces allá llegó a tocar Albert Collins, Coco Taylor, así llegaron los tremendos exponentes del blues que nunca vinieron. Pero hoy día en Argentina no pasa nada. O sea, apuntáis para Gringolandia básicamente. Totalmente. O sea, el hemisferio norte en general. Tanto en Europa como en Estados Unidos esta música está súper viva y los festivales se hacen año a año sin parar, cada vez más grande. Y nosotros, bueno, ya tenemos ganas de ir a esos lugares. ¿Es fácil entrar a un festival o tenés que hacer muchas jugadas? No, no es fácil. Sobre todo en los tiempos de hoy que los festivales en general las curatorías tienen mucho que ver con los seguidores que podáis tener o con las escuchas que tengáis en Spotify. Y entonces cuando tú vienes a una banda con más de nicho eso realmente juega un poco en contra. Pero con nuestra trayectoria y con la discografía que tenemos yo creo que tenemos hartas posibilidades. Sí, sería bueno vernos por allá a los cabros esto. Aquí la Evelyn Canullán dice me encantó el blues del cruce. Lo seguiré. Buenísimo el programa. Rayados. La cildaza que pase el dato donde aprender burlesque. Seca, dice. Ahí mismo hace clase. ¿Sí? Hace clase. ¿Dónde hace clase? Muy bien. Apunte para allá. Dele nomás. La pueden seguir ahí en su internet y comunicarse contigo, ¿no? Sí, que se comuniquen por interno por Instagram, inbox, que me escriban directamente. Yo le doy todos los datos. La gente está cantando en Twitter. Esto pocas veces ocurre. ¿Qué cosa? Un viejo blues me hizo recordar momentos de mi vida. Eso es papo. Pero aquí estoy, tan solo en la vida. A mejor me voy. ¿Eh? Qué grande. Meta puñalada. Sí. Oye, ¿cómo sufren? Sí. Una vida dura. ¿Quién no ha cantado así a guata pelá en un asado la bifurcada? Primero, al menos. Sí, vos. Sí, vos. Sí, vos. Todos, en realidad. Te pasaste. Salieron telaraña y migas de pan de esa armónica. La tengo, esta, 15 años más o menos. Por suerte que es personal, güey. Cuando contaban cuatro looks y media, están en las 21, imagínate. Te voy a tener esa armónica, güey. Te luciste, guatón fantasma. La cagaste, mi abrazo. Podré participar por el licorcito con nombre raro. Por supuesto. Claro que sí. Escriban a hashtag rayados con Z al final y se puede llevar este elixir. El gordo tirando toda la carne a la parrilla. Felicitaciones, si no fuera por el genio de mierda que tiene. Sería un genio, dice. Sí, güey. Un contraste ahí. Pero si ese show pa' la tele. Mira este piropo que te tiran. Sale bluesman, entra guatón fantasma. Te estáis perdiendo. Bluesman es número uno. Número uno es a este lado de la cordillera. Claro, mire. Oye, ¿cómo la hizo? No, están todos locos. Estaban todos felices de la visita de usted. Qué bueno. Extraordinaria. Repetir dónde poder verte, Todos los jueves y sábados en Enjoy de Santiago. A las 10 de la noche. Jueves. Mira. Y bueno, y el cruce. ¿Dónde? 22 de junio, sábado 22 de junio, Club Chocolate, entradas por Pass Line, los 20 años del cruce. Acompáñenos, por favor, porque va a estar increíble ese show. Esto fue solo una muestra de lo que se viene. ¿Podríamos irnos con una última canción? Cerramos con una... Con un blues. Ahora Falla Time con un capítulo de lujo. Lo vamos a dejar vacía a la casa. Bluseado. Y nosotros nos damos lápiz. Unida al disco luego. Hasta la próxima. Se nos fue el amor. Un gustazo. Igual. Se nos fue el amor No pasó la prueba del tiempo Se nos fue el amor No hay final feliz del cuento Y cada vez que me acuerdo de ti La lluvia de tus ojos se apodera de mí Porque se nos fue el amor Se nos fue el amor Y no lo quisimos ver Se nos fue el amor Se nos fue el amor Fue costumbre estar y ser No me puedo arrepentir De todo lo que junto a ti viví Pero se nos fue el amor Pero se nos fue el amor Dos caminos que se abren Se nos fue el amor Y no sirve buscar culpables Y te agradezco lo que viste por mí Sé que te debo mucho pero debo seguir Porque se nos fue el amor Se nos fue el amor Se nos fue el amor En el gran toro cerrando un capítulo de lujo Aquí en Rayados Se agradece, ha sido tremendo esta jornada Gracias Oye, el ganador del Jagermeister Tíralo al tiro porque yo lo leo de aquí A ver, que gane una mujer Sí, que gane una mujer La ganadora del Jagermeister Es la señorita Caracola Así que tiene una semana Si no, va a cooperar Si no, esta colonia se va para adentro Llegó el fin Se viene el carrete ahí A fondo de Firetime Están todos listos Nos vamos Agradecerle una vez más Gracias Ha sido un placer Nos vemos Nos vemos Chau, hasta el próximo viernes Hasta la próxima Chau 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 Chau